Hola, el placer de entrevistar a Manuel Morales, presidente del CONADE. Manuel, gracias por acompañarnos. Andrés, el gusto es mío, estamos aquí para servirte. ¿Cuánto tiempo más va a existir el CONADE? No, yo creo que va a gozar de buena salud porque sea que cambiemos de gobierno en 2025, el CONADE se tiene que mantener como un patrimonio de la sociedad civil para resguardar la democracia. Porque estas tendencias autoritarias parece que se instalan en los gobiernos, ¿no? Llegas con promesas de cambio, de respetar los derechos humanos, de ser absolutamente democrático y cuando estás en el gobierno surgen estas tendencias autoritarias. Entonces el CONADE tiene que convertirse en un patrimonio, yo creo, no solo de los bolivianos. Espero que de algún tiempo exista un comité especializado en defender la democracia en todas partes del mundo. ¿El CONADE fue fundado el 70 y...? El 80 fue fundado un mes después de que muere torturado el padre Luis Espinar. Entonces eso fue en marzo, en abril se funda el CONADE porque la gente se dio cuenta que venía algo grave, ¿no? La forma como lo secuestran, lo torturan, lo asesinan. Ya daba señales de que iba a venir un golpe de estado cruento y la gente entonces decide fundar el Comité Nacional de Defensa de la Democracia, el CONADE y en esa oportunidad era la central obrera la que tenía fuerza, pero también era con los partidos políticos. Cuando nace el CONADE estaba la iglesia católica... Derechos humanos. Derechos humanos y estaba todo el arco democrático de los partidos políticos. Fue una vez donde se juntaron desde el MNR, el APRA de Walter Guevara Arce, todos los partidos de la UDP y hacia la izquierda todos los grupos más radicales. Este paréntesis comparte el hecho, uno se da cuenta, los hemos criticado duramente a los partidos políticos. Sí, sí. Pero bueno, la democracia necesita hoy partidos políticos. Eso es una cosa que nos lo dijeron y hemos reflexionado varias veces. La democracia es a través de los partidos políticos. Claro. Es el límite, ¿no? Nosotros en sociedad civil, al frente está el Estado y los que están al medio, los que llegan al Estado naciendo desde la sociedad civil, son los partidos políticos. No podría haber democracia sin políticos, sin partidos. No puede haber fútbol, volvieron sin los equipos de fútbol. Exacto, sin la liga. Sin la liga. Exacto. Que está mal, que éramos los últimos, hasta han amañado partidos, que jugamos, lo que sea. Pero son necesarios, Aurora, Strongest, Blooming, Bolívar, todos son necesarios. Sí, incluso se ha querido introducir a nuevos actores, las agrupaciones ciudadanas, los pueblos indígenas. Bueno, los pueblos indígenas no funcionaron como organizaciones políticas, sí están dentro del esquema del más, ¿no? Sí. Pero la ley electoral dice que, la Constitución, en primer lugar, dice que puedes candidatear desde los pueblos indígenas. Claro que la ley les obliga a ellos a una serie de procedimientos. Bueno, las agrupaciones ciudadanas también se crearon, no son partidos políticos y puedes llegar a ser gobernador, alcalde, ¿no? A través de ellas, sin partido político. Las agrupaciones ciudadanas son un invento, digamos, intermedio, ¿no? Más local, digamos, ¿no? Vas a ver que el próximo año va a haber una fiebre y van a brotar como hongos después de la lluvia. Es decir, agrupación de ciudadanos por todo lado, de gente que quiere llegar a la alcaldía o a la gobernación. Pero la idea del partido político es la organización que se organiza, perdón la redundancia, en torno a un liderazgo, a un programa de gobierno y que quiere llegar a administrar el Estado. Claro, porque, a ver, si uno lee lo que ha pasado en este nuevo siglo, poco a poco se ha ido extinguiendo o separando o denostando o haciéndolos desaparecer a los propios partidos políticos. Entonces, por eso te digo, el CONADE me parece que es, con estos dedos de la mano y eso, de las pocas instituciones creíbles en Bolivia. Sí, mira. ¿Derechos Humanos en qué están? Derechos Humanos está Amparo Carvajal, si tú pasas por la casa en la avenida 6 de Agosto. Siempre está resguardada. Está ella sentada ahí en una mesita, ¿no? Claro, esa es la forma como el Estado... Ha minimizado el trabajo. Ha minimizado, sí. Exactamente. Sí, sí. Y lo que han tratado de hacer con el CONADE, pero no lo han logrado. Es más, yo siento, el otro día veía gente tiktoker, cruceña, vinculada al CONADE. Sí. Los jóvenes. Sí, sí, mucha juventud. El CONADE es una necesidad, ¿no? Sí. Y yo soy de la teoría de la necesidad, ¿no? Sí. Sí, sí hay la necesidad, va a estar. Si viviríamos en una democracia plena, el CONADE desaparecería como desapareció desde el retorno de la democracia. Sí. En 1982, cuando los militares entregan el poder a la UDP, podría haber sido otro partido, eso no es lo que se discute. Es que vuelven porque existe la necesidad de instituciones, instituciones creíbles en esta sociedad desinstitucionalizada. Exacto. Y eso fue el año 2018, dos años después de que se violó el 21-F. Y era el año donde los médicos estaban en las calles, la marea blanca, peleando para abrogar el código del sistema penal boliviano, que era una ley de Evo Morales que buscaba establecer la criminalización absoluta de la sociedad civil, las redes sociales. ¿Te acuerdas, no? O sea, había artículos donde te podían incluso detener por colocar en redes la imagen de los líderes políticos, ¿no? O sea, era absolutista esa ley. Y en esa movilización se reorganiza el CONADE, cobra mayor fuerza y, bueno, tenemos un rol protagónico del 2019. Entonces, volvemos al tema. Mientras más autoritarismo pretenda haber en Bolivia, más necesario es el CONADE y, por lo tanto, va a estar ahí porque es la ley social básica, ¿no? Ahora, ¿por qué la gente no se pronuncia? Bueno. ¿Es indiferencia? ¿Es miedo? ¿Es sobrevivir? Sí. Todo lo que tú me estás diciendo es eso. O sea, a la gente le falta parechairo, o sea, disculpame, no estoy de acuerdo, pero ni modo, tengo que trabajar, algo tengo que conseguir. Exactamente. ¿Y diferencia? Es todo, pero además es el modelo. Fíjate que nosotros… Y miedo también, perdón. Por supuesto. Te voy a poner dos ejemplos, ¿sabes? Para que la gente un poquito rememore. Ha habido peleas también contra este gobierno. Ha habido una ley que quería hacer una investigación sobre tus secretos financieros, ¿no? Hacer de inteligencia financiera e investigar el financiamiento al terrorismo y el uso de los recursos ilegales, ¿no? En ese momento se trabajó con los gremiales y se logró la abrogación, hubo movilización. Pero a mí me llamaba mucho la atención cuando decíamos a la gente que hay que salir a la calle y la mayoría de la gente me miraba y me decía, lo que pasa es que si yo hoy día salgo a la calle, paro, ¿qué voy a llevar esta noche a mi casa? A comer a mis hijos. Entonces, y es el 80% de la población. O sea, tú a un 80% de la gente y bueno, ahí me puse a pensar, entonces, ¿qué hace la gente? Algunas mujeres salen muy temprano a vender barbijos en la calle, otras van a las ferias, ¿no? Otros están haciendo sus actividades. Entonces, sí te das cuenta que si hoy día no trabajas, no comes. Eso es una condición objetiva que impide que la gente tenga todo el tiempo del mundo como para salir a luchar. Por eso es que la mayoría de las personas que se han estado movilizando son personas mayores de los 60 años. Te has visto dar cuenta. Claro, con las movilizaciones también salieron los jóvenes. Entonces, ahí tú ves, el otro tema fue cuando estuvimos recaudando las firmas para la reforma de la justicia, una iniciativa de los juristas independientes, logramos recolectar 800 mil firmas en libros. Estuvimos ahí en el atrio de la UMSA. La gente venía y decía, yo quiero firmar, pero ¿va a estar mi nombre? Sí, por supuesto, va a estar su nombre con su firma. Me voy a abstener, decía. Yo los apoyo, pero lo que pasa es que yo tengo un familiar que trabaja como funcionario público. Tú no me garantices, me decía, que esas listas, estos libros, no vayan a llegar a ojos del gobierno. No, a que puedan escudriñar, puedan establecer los que han firmado y que mi familiar, que es el único que me mantiene en este momento y es funcionario público, deje. Había miedo. Entonces, hay todo eso. Entonces, el gobierno está jugando a todas esas cartas que por el momento le son favorables a que la gente salga a protestar. Pero, si tú vas en la movilidad, en cualquier movilidad, tú vas a cualquier mercado o estás en la calle y hablas con cualquier persona y le preguntas, ¿cómo ves la coyuntura? ¿Estás de acuerdo con lo que está pasando? Y es una protesta generalizada. Generalizada, ¿no? Estamos amarrados, estamos sin organización, estamos sin tiempo para salir a la calle, pero eso no significa que estemos derrotados, ¿no? Más bien, yo creo que hay una situación de observación. ¿No hay una suerte también de madurez de la gente? También. Yo siento que estamos viviendo los últimos seis meses que vivió Aníbal Fernández. Aníbal Fernández, ¿no? El presidente argentino. Fernández. Sí, Fernández. No sé si es Aníbal, no creo que no es. Fernández. Fernández, sí. Yo siento que la gente en la Argentina se guardó, esperó, esperó, esperó. Y reventó. Y el día reventó en las urnas. Sí. Que me parece una cuestión madura. Ahora bien, ¿cómo estamos en ese tema? Porque el 17 de agosto, el próximo año, hay elecciones en Bolivia presidenciales. Sí, estamos mal. Y te voy a contar por qué. Primero hay un acto previo que es el primero de diciembre, ¿no? Es la elección judicial. La mayoría de las personas dicen, no, que, o sea, ¿no? Pero el problema es real. Fíjate que Luis Arce este año ha dado un golpe judicial, los autoprorrogados. Y ha empezado a sacar sentencias con el TCP y han utilizado las salas constitucionales para introducir amparos y bloquear la elección. Han bloqueado la capacidad incluso legislativa de los diputados. En este momento no pueden hacer una interpelación y a través de la interpelación, por ejemplo, intentar destituir a un ministro. ¿Por qué hay una sentencia que dice que el ministro tiene el derecho al trabajo y que no puedes interpelarlo porque le quitarías el derecho al trabajo? Eso ha hecho una interpretación el TCP. Entonces, Luis Arce está con una asamblea legislativa defenestrada, dividida, ¿no? Sin capacidad de trabajar seriamente y está gobernando con el TCP. Y resulta que, previo a las elecciones judiciales, que ahorita deberíamos estar discutiendo al mejor candidato, viendo sus antecedentes, resulta que estamos discutiendo sobre si Evo Morales es pedófilo o por qué no lo detienen. Y estamos viendo si va a haber bloqueo, cuándo desbloquean y que ha subido, en fin. Y estamos perdiendo la perspectiva de que el primero de diciembre se va a elegir a 26 magistrados que o van a estar con el gobierno o van a estar con Evo Morales, no así con la oposición, porque la oposición está desorganizada, no tiene el poder. Y, por lo tanto, el próximo gobierno, digo, el próximo año, de enero hasta agosto, que son las elecciones, el 17 de agosto, vamos a tener 6, 7, 8 meses donde el masismo va a estar gobernando con los nuevos magistrados, lo cual es de terror. Entonces, tú me preguntas cómo andamos para las elecciones. Yo te digo mal. ¿Por qué? Porque en este momento la oposición, si bien no es un tema partidario, estoy absolutamente claro en eso, pero en este momento la oposición debería estar trabajando para hacer control electoral en las elecciones judiciales y mínimamente debería estar dando algunos lineamientos a la población para que la gente empiece a ver con qué candidato va a votar o finalmente iremos al voto nulo blanco, si es que ese es el camino, que es muy peligroso en este momento. En el 2011, 2017, votamos nulo y blanco y ganamos. Pese a eso, la Constitución tiene candados y posesionaron a los más votados, aunque tenían un votito más. Eso dice la Constitución. Sí, ganaron después del no sabe, no responde, ¿no? Claro, después del nulo. Después del nulo, que sacamos el 60% y había un candidato que sacó 5 mil, el otro 5 mil 1, a ese lo posesionaron. Entonces, está pasando algo previo a las judiciales, que es demasiado confusión, demasiado show. Y lo que ha pasado el día de ayer, también tengo que admitir que he quedado un poquito asombrado, porque las dos alas del MAS se unieron y lograron dos tercios con los diputados que se desgajaron de, creemos, y de comunidad ciudadana. Ayer, el nuevo fiscal general del Estado Plurinacional, que tenía que sacar, creo, 113 votos, sacó 115. Es de terror, Andrés. ¿Por qué? Porque el MAS, sus dos alas, más el tercer bloque de diputados independientes, que por X o Z motivos se han descolgado de las dos bancadas, han votado por un fiscal que está involucrado en la protección al Marset, no la ha detenido. Es el fiscal que tenía que ver el caso Las Londras, donde no solo hubo avasallamiento, sino donde casi se ataca con gente armada a los periodistas. Tú conoces muy bien lo que ha pasado en Las Londras. Es el fiscal que no ha metido a la cárcel a nadie que esté quemando los bosques en Santa Cruz. Y es un fiscal que tiene un bajo perfil en el trabajo de persecución penal al narcotráfico. ¿Es de la gente de Arce? Es de la gente de Arce. Ahora, para que la gente de Evo hubiese votado por este fiscal, mínimo, mínimo, te vamos a elegir, tú no lo tocas a Evo Morales. Mínimo. O sea, Evo Morales es un tipo que no tiene escrúpulos, ¿no ve? Dice, ¿para qué me voy a presentar si me van a detener? No hay orden de captura contra mí. No cometí ningún delito, dice, ¿no? Al estar con las niñas. ¿Qué opinas acerca de Evo que quiere volver a como del lugar? Sí. Yo creo que es la única estrategia que tiene, y hablamos otra vez de la necesidad, ¿no? Para Evo, la necesidad de la protección, de ser presidente o de estar en el gobierno, pero sobre todo estar presidente, es la diferencia entre estar en la cárcel y seguir libre, ¿no? Siendo presidente, es muy difícil que la Corte Interamericana lo sentencie. Hasta ahora no conozco a ningún presidente en ejercicio que hubiese sido sentenciado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tiene su sede en San José de Costa Rica. Los estados, las cortes, no acostumbran a hacer eso. Más bien esperan a que los presidentes dejen de ser mandatarios, porque hay un estado que los va a proteger. Entonces, en el caso de las Américas, cerraría esa puerta. Siendo presidente sería intocable, ¿no? O sea, iría cerrando, lavando todo lo que ha cometido, y la posibilidad de atentar contra la democracia y de pasar de ser un presidente electo a pasar a ser un presidente autoritario, es así, así de rápido, es muy pequeña la diferencia. Esta es una opinión muy personal. Si Evo llega, ¿no va a salir más? No, no va a salir más. No sale más. No sale más. Y esto es... Y no hay necesidad de forzar mucho. Perdón, es un poco lo de Maduro. Es lo de Daniel Ortega, es lo de Maduro. No sale más. Y va a ser lo posible y lo imposible. Pero si tú a esa fórmula, Evo, presidente, le sumas el control del TCP, que ahora Arce lo ha hecho ilegalmente, lo que tú quieras, pero ha aportado, digamos, entre comillas, autoritariamente a Arce, a encarcelar a las personas del anterior gobierno. 41 personas vinculadas al anterior gobierno han sido detenidas, están siendo procesadas. Ha introducido la declaración de culpabilidad en procesos abreviados para personas enjuiciadas y perseguidas y han dejado a estas personas de ser presos políticos para convertirse en delincuentes confesos. O sea, hay una serie de mecanismos de autoritarismo que lo ha hecho Luis Arce y que se suman a lo que Evo Morales ha hecho en el pasado. Entonces, si tuvieras un Evo Morales presidente, ¿no? Con el control del TCP, el Tribunal Constitucional Plurinacional, sabiendo que hay que anular al Parlamento, como lo ha hecho Arce, a cualquier costa, ¿no? Sabiendo que la gente tiene que seguir trabajando porque si no, no debería llevar el plato de la comida en la noche a sus casas. O sea, si empiezas a sumar toda esta estrategia perversa que durante estos años se ha ido acumulando, persiguiendo a los opositores, dividiendo a las organizaciones sociales, teniendo un control férreo de la COP, juntas de vecinos, ahora entrarán incluso a las iglesias a dividirlos, a suplantarlos, a perseguirlos. Es el paraíso del absolutismo total. Entonces, Evo Morales quiere llegar a eso, va a caminar a eso y por eso mismo es que la democracia está en peligro en este momento. ¿Qué debería hacer realmente la oposición? Bueno, la oposición tiene varios problemas, ¿no? Yo creo que el principal problema que tiene es que no está entendiendo su importancia, ¿no? Y su importancia no solamente es candidatear, porque candidatear va a ser el 2025, pero ya va a ser tarde, Andrés. El 2025 pensar en un proyecto que le gane al MAS ya es tarde. Tiene que ser ahora, para estas elecciones, para ahora. El otro tema que me parece que todavía la oposición no ha entendido es que no tenemos que pelearnos entre los opositores, porque hay causas mayores. Por ejemplo, te pongo un ejemplo. Ortitas están diciendo que Manfred está por aquí, el otro que está por allá, ¿no? O dicen dentro del bloque de los oposiciónes, con él yo no me meto. ¿Por qué? Porque tiene antecedentes, ¿no? Ha sido izquierdista. En el caso mío, por ejemplo, te pongo un ejemplo, ¿no? Has visto un video con Miguel Roca, ¿no? Sí. Entonces viene Miguel Roca, me dice, tú no puedes luchar por la propiedad privada ni la democracia porque vienes de la izquierda. Yo le digo, ¿y qué, no? O sea, solo los de la derecha. Y además le digo, pero además ese no es el tema. El tema es que tenemos que estar unidos porque tenemos un enemigo común. Bueno, esto que te estoy graficando en mi caso, los opositores no lo ven. El 2019 fue Mesa y fue Camacho. Si hubieran ido juntos, tal vez, digo, el 2020 algo nuevo hubiera habido, ¿no? Con mayores posibilidades de ganar. Si en estas elecciones van dos o tres, no vamos a tener el control del parlamento. ¿Por qué? Porque el reglamento dice que la primera fuerza se lleva a la presidencia de diputados y la primera fuerza se lleva a la presidencia de senadores. Eso significa que tienes que ser primero, aunque no ganes y vayas a segunda vuelta. Tu partido tiene que ganarle al MAS y ser la primera fuerza en cinco o en seis departamentos. Entonces, yo digo, si tenemos que lograr un bloque que gane en seis departamentos, tendría que estar La Paz. Tendría que estar Santa Cruz con sus líderes. Claro. Mínimo. Tendría que estar Cochabamba y sus líderes. Supongo que será el Manfred. No sé, yo no tengo, no debo odiarlo ni discriminarlo. Él tendría que estar para garantizar tres. Supongo que tendría que estar la gente del Beni, la gente de Pando, donde no ha ganado el MAS, pero ha ganado otra cosa media rara, que es el Pazzi, el tercer sistema. Tendría que estar la gente de Tarija, que controla el MNR. O sea, mínimo tienes que hacer una arquitectura de unir a esas fuerzas y decirles, muchachos, haremos un frente común. Y te pongo un ejemplo más. Dice, no, es que el líder, el líder, el líder, ya, el líder. El líder no llega. O sea, el líder puede ganar. Te pongo un ejemplo. Digamos, si armamos un frente único y elegimos que vaya el tuto. Genial, magnífico. Puede que el tuto no llegue a la presidencia, pero el tuto termina trabajando para formar bancadas en cada departamento. ¿Cuál es la estrategia de la oposición hasta ahora? El líder, Carlos Mesa, Fernando Camacho, tuto, se raja, pelea con el Evo, se proclama en todo lugar. Ganamos las bancadas, no ha llegado. Hay segunda vuelta, nos derrotan. Cada bancada es independiente. ¿No ve? Sí. Entonces, el tuto, ¿para quién ha trabajado? Ni siquiera para él. Ha trabajado para una serie de diputados que pasa el tiempo, lo que le ha pasado a Carlos Mesa o a Camacho, no pasa más de un año, y algunos vienen de comunidad ciudadana y le dicen a Carlos Mesa, adulto centrista había sido, ¿no? Yo soy libre pensante. Y empiezan a destrozar todo lo que se ha avanzado. O en el caso de Camacho, ¿no? Camacho les dice, ustedes son traidores y cobardes, no han venido a visitarme a Chonchocoro. No sé si ese será la vara, digamos, ¿no? Y así se ha ido deshaciendo toda la oposición. Entonces, ahora tenemos que construir una fuerza alternativa, donde estén los partidos, pero también nosotros, que somos de la sociedad civil, articular un proyecto. Y si no lo hacemos, hay que prepararse para el 2025, porque puede venir y puede ser duro el golpe. Elegantemente se dice, hay que volver a institucionalizar Bolivia. Sí. Pero, de pronto, esto que voy a decir, no va a caer bien. Tenemos que volver a la normalidad. Porque esta situación que lleva Bolivia no es normal. Hay que salir a la calle y ver lo que está pasando en el país. No puede ser más esto. No puede ser más. Independientemente de las coyunturas. Esta mañana fui a preguntar a cuánto está el dólar, si va a bajar, no va a bajar. No ha bajado. Está arriba de 10. Sí. Y va a estar así. Y hasta infinito. Inflación, más de 5, probablemente a 10 ligueos. Una cosa más. Última pregunta. Te agradezco por estar acá. Tú que manejas buena información. Mucha gente me ha dicho que lo de este enfrentamiento Arce y Evo es un blef, es mentira. Sí, es un blef. Por una razón elemental. Evo ya debería estar detenido. ¿No? Ese es el parámetro. Cuando han querido detener a Yanine Añez, 2 de la mañana con pistola en la nuca la han traído. Lo han querido detener a Pumari, 5 de la mañana en Potosí. Lo han detenido en una movilidad en la calle. De los cabellos lo han traído. Para detenerlo a Camacho, pese a que tenía su seguridad, lo han detenido en una carretera, con seguridad de por medio. A Evo Morales, ¿cuándo lo van a detener? Dice que ni siquiera hay el sello rojo de Interpol. La fiscal tarjeta de ella, Amuki. Amuki. Se cayó. Entonces, mientras Arce esté, Evo no va a estar en la cárcel. Y por lo tanto, lo que están jugando, y esa es la estrategia, yo creo, anteriores gobiernos se hundían. La UDP se ha hundido y se ha hundido como una piedra y se ha ido al fondo de un tanque. Estos ñatos están jugando a que esa piedra se divide en dos, una empieza a flotar, esta otra se hunde, esta reflota. Entonces, están jugando así. O sea, es una estrategia en términos políticos, de planificación, de maquiavelismo, alucinante lo que nos están haciendo a los bolivianos. Ojalá que la gente interprete, decodifique lo que está pasando y podamos superar este escoño.